Con recuerdos de la alma, una tarde me fui Así extraña lo si yo, pues lo hizo el destino Pero mi corazón se me da frente al mar, en mi viejo santuario Adiós, moringa y querido, viejo de mi amor Adiós, 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 mi dioso del mar, mi reina del mar Me voy, pero un día volveré A buscar Miguel, a soñar otra vez, en mi viejo santuario